Y eso también anuncio al país y sobre todo a los juristas peruanos, no solamente a ellos sino a todos los abogados del Perú y del mundo, que la interceptación telefónica que hizo un juez de primera instancia del cariado es ilegal, porque se ha dicho que nunca conocieron mi teléfono, se figuraron como NL, sin embargo, ya han tenido copias de toda la carpeta fiscal. Sí, estamos seguros que eso es lo que le preocupa a todos los peruanos. Eso es lo que ahorita todos los peruanos le están reclamando, ¿por qué interceptaron a Inotrosa? Doctor, gracias. De repente, doctor. Ya salía ese nombre. De repente, doctor. Han entrado a escuchar una conversación privada, que hasta ahora, y van a seguir saliendo, con este término, van a seguir saliendo, pero ustedes no van a encontrar. Muy bien. Señor Inotrosa. Se nos ha acabado el tiempo, doctor. Lo hemos dejado participar, aclarando estas cosas que usted quería mencionar. Lo hemos dejado entrar en vivo. Usted no acepta nada, nada de lo que para muchos es evidente, para usted está mal. Yo le hago la pregunta. No he cometido ningún delito, nada le digo. No he cometido delito. Ok, ok. Bueno, entonces ya. No ha cometido delito. No ha cometido delito. ¿Algo de lo que ha hecho está mal? ¿Es usted un buen juez? ¿Califíquenme ustedes? No, no, no. Le estamos pidiendo. No queremos calificarlo nosotros. Queremos que usted... Ya me calificaron, ya me condenaron. No, no, señor. No, señor Inotrosa. No se victimice. Le estamos haciendo una pregunta. ¿Es usted un buen juez? No, no, no. No, no.